Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador detalló que el rescate de los mineros es un asunto complicado. Después de que se abrió otro boquete de la mina vecina, que está inundada, y volvieron a subir los niveles de agua, ya se ha pedido opinión, porque así lo solicitaron los familiares de especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto complicado. Sin embargo, estamos allá en la mina.